jorge celaya que es precandidato a la presidencia bueno jorge celaya a ser señaló que hay un porcentaje de diputados que quieren que el actual fiscal general y adjunto continúen sus cargos que también no quieren que venga la sisi un poquito más del 50% es del partido de nosotros pero no quieren que los que están en el poder no tengan un porcentaje altísimo indicó claro tienen clavo del partido nacional es que tienen clavos ya todo mundo sabe todo el mundo sabe que tienen clavos hay diputados ahí del partido nacional que tienen clavos y hay diputados del libre que tienen clavos y del partido liberal entonces todo mundo se anda escondiendo de la sisi pero tienen más clavos esto porque según dice jorge celaya un poquito más del 50 por ciento es del partido de nosotros claro si lo que estuvieron en los ocho años en el poder dejaron el país ahí estaba diciendo un muchacho ahí que usted le pagan y le dan mojen mel dice que la gente es ingrata no sé cómo decirle a ese muchacho que me puso ese comentario si a mí me pagaron señores tuviera ustedes no saben que es puro huevo pavo la luz yo aquí en mi casa si hombre con esos altos consumos de los recibos que me salen a mí se supieran cuántos pavo de luz y yo no tengo aquí portones eléctricos no tengo nada bueno tengo seis meses de bañarme en una pila aquí porque la ducha no la uso porque me va a salir ni quiera dios me terminan llevando presos entonces la gente dice que este paga siomar a mí nadie me paga señores y si me pagara yo le dijeran no sacara nada del partido libre señores todos los días hablará lindo de dios mario que me diera cien mil en pira mensual vez le digo que de chineo hasta los zapatos las botas jamel pues así dijo entonces el diputado jordes laia tienen clavos los del partido nacional y los otros de las otras bancadas verdad ana garcía de hernández posteo este twitter hace poco y dice así en el caso contra mi esposo juan orlando el juez castell por sexta vez cambió la fecha de inicio del juicio para el 5 de febrero del 2024 debido a que la fiscalía no ha entregado toda la información a los abogados de la defensa y tampoco ha comenzado a revisarse o a litigarse bajo la norma de zipa la información clasificada es culpatoria donde se comprueban las actuaciones de mi esposo juan orlando hernández contra el narcotráfico y crimen organizado le digo una vez más juan orlando es inocente víctima de una venganza de los narcotraficantes que hoy tienen acuerdos con la fiscalía de nueva york de una conspiración geopolítica y de una negociación política para sacarlo del país pues todos los secretos tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos lucas 8 17 bueno es un versículo de demanda el último es un versículo pues todos los secretos tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos lucas 8 17 estará en imágenes bueno yo estos fiscales yo no les entiendo cuando dicen que tienen una giga mega giga no sé cómo dijeron la vez pasada un tercio de giga son mentirosos esto entonces porque dicen que tenemos no sé cuántas páginas dijeron a la vez pasada de prueba contundente ellos y hoy no hayan por dónde agarrar esto entonces eso es que y le están dando a hablar ahora para juan es bueno esto va para volando digo lo va aunque va a estar más tiempo en la cárcel pero puede hacer que salga pues porque será el 5 de febrero del siguiente año el 2024 hay que estar que lo declara viene para acá pues entonces estos fiscales ya no les entiendo porque primero que tenían no sé cuántas llegas y que tenían no sé cuántas páginas y ahora sale que que no hayan por dónde agarrar se están le están dando a larga larga a ver qué dijo ana garcía de hernández en tsi en hoy mismo dijo que la reprogramación es porque la fiscalía no tiene toda la información lista se trata de una venganza de parte de los narcotraficantes dijo la ex primera dama de la nación ana garcía de hernández vamos a ver escuchemos en efecto el día de hoy la resolución del juez jevin castell puede reprogramar el juicio para el día 5 de febrero del año 2024 esto debido a que la fiscalía a la fecha de hoy y a pesar de que han reiterado en muchas ocasiones que tienen no sé cuántos años según ellos en su historia de investigar mi esposo en realidad no tienen toda la información lista para ser entregada a la defensa y por supuesto la defensa en un acto a responsable no podía ir a un juicio a pocotías de que sin que se haya entregado toda la información y ni siquiera se haya comenzado a revisar la información clasificada esa información es culpatoria en su mayoría a favor de juan orlando donde puede comprobarse que mi esposo siempre fue un abanderado de la lucha contra el crimen organizado él nunca ha sido un narcotraficante y como yo muchas veces lo he dicho yo lo digo en su medio se trata de una venganza de parte de los narcotraficantes que están aprovechando vengarse del único presidente que los ha combatido de frente y que ahora son los grandes testigos que tienen en nueva york hombres violentos narcotraficantes confesos a quienes la vea nunca les quitó ni siquiera sus propiedades ni siquiera les incautó y que hoy disfrutan de nueva vida junto con sus familias en eeuu pero también esto se trata de una negociación geopolítica que fue dicha en uno de los medios de comunicación de de su canal donde un dirigente del partido actual de gobierno reconoció que había sido una negociación sacar a mi esposo del país lo reitero juan orlando es inocente tienen cautivo a una persona que lo único que ha hecho es luchar de frente contra el crimen organizado pero hoy más que nunca le digo la verdad va a prevalecer y ya está prevaleciendo desde el momento en que después de casi dos años de que lo tienen detenido injustamente la fiscalía de nueva york no ha sido capaz de entregar toda la información a pesar de que según ellos tienen años de estar investigando al esposo hoy se ha fijado por sexta vez han cambiado la fecha por sexta vez porque precisamente no todavía no todavía no tiene toda la información y ni siquiera han comenzado a ver la información clasificada que ha sido pedida en varias mociones ya por el abogado de la defensa para que pueda entregarse toda esta información que es exculpatoria y que comprueba el trabajo constante y decidido de mi esposo quien luchó para que el crimen organizado disminuyera el tráfico de la droga la disminución en los índices de homicidio mire hoy como da la razón todas las estrategias que como en la policía militar de los del público haciendo labores de combate al crimen organizado como diferentes acciones que se tomaron la ley de derribo de aviones la perdón la ley de espacios aéreos la extradición misma y otras más que fueron aprobadas con una visión clara de combate al crimen organizado y que jamás lo hubiera aprobado alguien que estuviera ligado con el crimen organizado. Le agradecemos. Me siento, me siento, perdón que me extienda, pero me siento como esposa, me siento agraviada, me siento disgustada de ver la injusticia que este sistema está cometiendo en contra de mi esposo, que lo único que hizo fue luchar para combatir el crimen organizado en Honduras y como lo dije recientemente en un video no fue de agrado de algunos agentes de grupos oscuros que tienen otros intereses. Le agradecemos muchísimo a la abogada Ana García de Hernández también. El juez Kevin Castel reprograma el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el ex policía Mauricio Hernández y el ex director de la policía Juan Carlos Bonilla alias el tigre bonías para el 5 de febrero del 2024 y por qué a ellos también. Ahí hay algo que no encaja. Ahí algo no encaja porque yo pensé que sólo era Juan Orlando, pero aquí, bueno, QVOTV puso esta, la página oficial de QVOTV puso este Twitter y ahí es donde me llama la atención. ¿Será que es en combo que lo van a hacer? Porque yo pensé que es ahora Juan Orlando, pero ahí está diciendo que el juicio está programado para los 3, 5 de febrero del 2024. Pero bien, sólo los fiscales saben y el juez Kevin Castel cómo está la situación y ahí todo lo que se diga aquí o los noticieros es pura, ya es pura, puras vistas, puras que quieren hacer va, porque ya van a salir unos ahí diciendo es que está clasificada la información. No, no, ahí sólo ellos saben. El juez Kevin Castel, la fiscalía, ellos son los que saben. Fecha y hora de toque de queda para San Pedro Sula está firme, asegura el ministro de seguridad, Gustavo Sánchez. Bueno, andaba el alcalde que, es que aquí la gente se hace, bueno, y si no hace también, porque andaba el alcalde diciendo de que, de que los negocios se les van a, se les va a caer el negocio, que el, que la gente emprendedora no sé qué. Bueno, si es que el toque queda en la noche, el toque queda en la noche. ¿Será por las discos? ¿Qué dice él? ¿Será que tiene discos? Y además es a partir de las 9 o 10 de la noche. El negocio de él lo tiene abierto hasta las 7 o 8, yo creo. ¿O será que está 24 horas abierto? No se va. Bueno, pero dice el, dice el ministro de seguridad, se va a justificar el que viene de trabajar, no hay problema. Ahora, si lo agarran ahí y empieza a tartamudear, que no sabe de dónde viene usted. Ah, no, que, que, ah, no, no. Venga para acá, ahí se lo van a suspender. Pero si justifica que viene de trabajar, mire, yo trabajo en tal lado, de aquí está el número, pues llame, no hay problema. Eso es lo que dijo el ministro de seguridad, Gustavo Sánchez. Lo que pasa es que la gente siempre le pone peros. Si no hacen, malo. Y si hacen, también malo, porque la gente anda brincando que el toque queda, que ya no sé qué. No, toque de queda, señores, para erradicar la, la delincuencia. ¿Cuál es el problema? El asunto, eh, licenciado, es que esta medida no socializada amenaza con dejar desempleados por lo menos 20, 30 mil personas aquí en la Costa Norte. Mi posición en ningún momento es monetizar la seguridad de los empedranos a cambio de que los restaurantes o los bares estén abiertos. En ningún momento. Primero la vida, la vida, pues, de nueva, la vida, pues. De nuestros, eh, conciudadanos. Pero yo quiero decirle una cosa a usted. Donde 20 cabezas piensan igual, 19 sobran. Y ese es el problema. Que si una persona establece su forma de pensar ante un grupo, los demás ya prácticamente no tienen criterio. Los demás solo van a seguir lo que le esté ordenando una persona. Por tal razón, en mi casa, yo pienso de una forma y mis cuatro hijos piensan distinto. Y llegamos a un consenso para tomar la mejor idea. Porque ¿cómo resuelve un problema usted? Primero, usted identifica el problema. ¿Cuál es el problema? La criminalidad. ¿Cuál es la causa? Bueno, es la causa. Es que han habido asesinatos. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones son cinco. Miren, ¿cuál es la mejor solución? Tomémosla entre todos y esta es la mejor solución. Resolvamos, decimos todos. Pero ya hubo consenso de pensamiento. Pero donde 20 cabezas piensan igual, 19 sobran. No están haciendo absolutamente nada. Bueno, eso es lo que dijo el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Que se van a perder más de 30.000 a 40.000 empleos. No entiendo por qué se van a perder. Ahí no entiendo. Yo creo que el día de pensar también, que solo una sola cabeza no piensa. Dice que este, que este señor es pobre. Ahí está haciendo alianza con Salvador Narrala. Salvador Narrala debería firmar esta vez con un notario. Porque ahí le salió en un video él diciendo, Salvador Narrala presidente. Después él va a aparecer de presidente. Le va a pasar lo mismo que con Xiomara. Sí, Salvador, hoy pone un notario que te firma la papada. Y no, te va a ir en tanga otra vez. Si es que ganaba, porque no creo que gane. Bueno, señores, gracias por ver el video. Eso es todo. Nos vemos. Pasen buenas tardes.